¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Mr.Colodín y he estado por aquí, de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy, gente, veréis mi primera vez en el desafío Championship, que es básicamente un reto donde tienes que ganar 15 partidas y no puedes perder más de 3 partidas. En el momento en el que pierdes 4 partidas, se acaba el reto y ya no puedes jugar más. Como ya sabéis, llevo muy pocos días jugando Brawl Stars y este modo de juego en concreto, al jugar todos los modos, tanto Balón Brawl, como Atraco, como Noqueo y tal, hace que tenga que escoger varios personajes diferentes y algunos de ellos, pues, he jugado muy, muy poco, a lo mejor 10 partidas como mucho. Entonces, veréis algunos que los juego mejor y otros que peor, pero bueno, es normal, básicamente. Por los comentarios, gente, quiero que pongáis qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, qué personajes creéis que se me dan peor o mejor. Y nada, gente, espero que os guste el vídeo, dejad un like, suscribiros y nos vemos en el vídeo. Adiós. ¿Cuánto de tryhands nos tenemos que poner? O sea, podemos hacerlo de ja-jas. No, no, hay que ganarlo, 100%. ¿Sabes cómo va, no? Hay que ganarlo 100%. ¿Puedo necesitarlo? Pues esto, Rui, cámbiate por otra persona. No, he entendido. Ah, pero ¿tenemos que colocar el personaje de aquí? Sí, sí, aquí ya empieza. Pero ¿y qué mapa jugamos? O sea, no sabemos el modo. Abajo del todo que tienes como una especie de exclamación. Ah, vale. Ahí lo ves. Ah, pues, bueno. Pero nos caza Estelar. Y ya le das a la I, que ahí es donde se ve el mapa. ¿Un flow? ¿Un francotirador? Voy a poner este. ¿Seguro? Pero tienes a Piper tú, eh. Si quieres tú ve Piper y yo voy Larry y Larry. ¿Qué, Néstor? Y no rompemos. No, no sé a quién le estoy sugiriendo. Ah, Queroro. ¿Ves que te pone...? En plan, Piper no le ha utilizado casi nada, o sea, rollo... Ah, venga, vale, vale. Si Dynamite va bien... Vale, pues cuando queráis. Vale, y si nos sale un Edgar, ¿qué? ¿Con qué lo matamos? Vale, escucha, Queroro. ¿Quiénes...? ¿Me pongo Edgar yo? A ver, yo puedo ir Edgar también, eh, si queréis. Pero es que puede salir bien o no, también, ¿sabes? Vale, yo creo que mejor que te quedes con Dynamite y después, si eso, si te quieres poner Edgar... Venga, vamos así. Vale, venga, vamos así. Venga, va, ¿eh? Se gana. Las 15, sin perder ni una. Ya, ya, ya. Todo motivado. A ver, vas a sufrir porque hay un Stun y te va a romper el muro, ¿vale? Pero... Ok. Vente por aquí y yo intento que no entre. Ah, bueno, están jugando... Ahora mismo son piedras, ¿eh? O sea, está jugando mi primo pequeño y... Ok. Están mucho por la derecha. ¿Dónde va ese? Pues al pozo. Está jugando, está jugando... Al ser la primera nos han puesto... Ha jugado cazas de largo. Cuidado, cuidado, eh. Vale. Pero son personas reales, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Pero si no se mueven. Pero son de mi nivel. Vale. ¿Ha jugado cazas de largo alguna vez? Eh, sí. Vale, vale. Mete, mete bombitas ahí. Nada, lo tiene. Bueno, pues no. La robada, ¿no? ¿Dónde están? Espera, voy a romper ahí. Quítate. Vale. Se ha tocado, muerto. Vale, pero sí que están hasta cerca. Ya está, vale. Están llevando el estelar, que duro. Estelar, que duro. ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Let's go! Ahora te van a dar dropazo. ¿Cómo que drop? ¡Sí, hombre! A ver. Especial que viene. Te percara del dynamite que hace. Buah, es muy buena. Lo que hace es que la dinamita, bueno, aparte de que te suben los stats, la dinamita explota y salen pequeñitas. O sea, que locura. Ya ves. Es una locura. A ver, más grande y luego pequeñita. Sí, como residuales. Y carga súper, ¿sabes? Y carga súper muy rápido. Vale, estos ya se mueven un poquito mejor, ¿eh? Vale, vale. He dicho un poco. Tampoco. No, los creo que no son muy buenos. No, no. No, los primeros mapas van a ser así. Yo creo que, Geroro, si rompes la parte de la derecha esta, donde está el... Sí, claro. A ver, rompo yo. Rompo yo aquí. He roto, he roto. Sí, más que nada, porque yo así puedo pegar también. Claro, el que tira polvo es un poco malo. La M. Sí. Esa aquí puede hacer poco. Bueno, pues te jodo un poquito a ti, Geroro, pero dejamos que el Dina no esté tranquilo por aquí y ya. Ok. Tuve con la del polvo, se llama MZ. Sí. Y ya está, está bien. Ah, bueno, con el Dina también. M a la persona normal. Bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado, la lía, eh. Es que no llevo el otro gadget. No llevo el otro gadget. Cuidado. No puedo perder. No, no. Venga, pues con tranquilidad. Vamos muy bien. La tira va atrás. Vale, está nada. Vale, vale. Juega, que así no la lía, eh. Voy a ponerme el otro gadget. ¡Otro estelar! ¡Nada, locura! Qué bueno soy. Tengo hipercarga, chance. Sí, sí, te tiene que salir. Y aquí lo tienes todo. ¡Ah, que tengo hipercarga aquí! Aquí te lo ponen al máximo. Ah, vale. Tiene que salir como morado. No he fijao, no he fijao. La potencia. Vale, vale, vale. Digo, ¿por qué me dice todo el mundo que un trispercarga si no la tengo? Vale, ¿y cuándo la tiro, rollo? ¿Antes de tirar ulti o…? Antes de tirar super. Siempre. Vale, ok. Y tienes un cierto tiempo, ¿sabes? No entiendo lo del tiempo, pero vale muy bien. Es como que te hace el super saiyan un ratito. Vale. Tienes tres segundos, ¿sabes? Para tirar tu ulti y tal. Te mueves un poquito más rápido también. Vale. Haces más daño, más velocidad. Es que la tienes a la derecha. Sí. Tienes como otro botón. Hay una piper, cuidado. Sí, sí. Y ahí se te va a meter un thrower. Quiero decir que te va a intentar… Voy a curarme. Vale, a la piper le he ganado, ¿eh? La… Él enfrenta a mi anzo. Pues rómpelo, rómpelo, sí. Cuidado, cuidado este, cuidado este. Si os están molestando… Eso es, rómpelo porque si os están molestando mucho por ahí, mejor. Mira, mira cómo está, mira, mira, mira. ¡Y me mata la piper! Vale. Lo he llegado, lo he llegado. Cuidado, cuidado la piper. La piper, ¿sabes? Se ha devado ahora, ¿no? Gracias. Sí. Ah, buena. Esa es. Ostras, me la he llevado. Ahí a esa frente. Estoy tocado, tiro para atrás. Vale. Para afuera, la palla. Mira que viene ulti. Vale, aquí vamos. Si no conoces a algún brawler, o no conoces cómo… Sí. La super de algún, o pregunta. Porque sí que es importante a veces. Buena. Vale, queda uno. Vale. Uy, qué buena tú, creo que me ha esquivado. Me ha esquivado, pero muy, muy fijo. Queda uno, ¿no?, por matar. Es la misma. Bien, bien, bien. Cambiamos de mapa, creo, ya. Bueno, ahora miramos a ver qué… Oh, perdí a Estelar ya. Nooo. Ay, qué pena. Ahora toca… Por no tirar de hipercarga. Alón. Es verdad, me lo había usado, ¿no? No, pero es que no la tenía igual. Mítico, ojo. Vale. A ver. Qué sé, esta mierda. Gadget de 8 bins. Ah, bueno. Bueno, no sé si es bueno o qué, pero bueno. Buah, estadio. Aquí Dynamite, yo creo. Yo, o qué, no sé. Yo digo… Seguro, largo alcance, casi 99,5%. Espérate, ¿el mapa cuál es? Hostia, no vale perder el mapa. Ah, y no tenemos a Melody. Para una Melody nos va a reventar la Melody. Claro, como nos salga una Melody… Yo tengo Melody, eh. No me lo digas. Sí, sí. Quiero oro, póntelo. La del Trixon, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya soy pro. Vale. Te haces dos autopases y aquí se marca el gol bastante sencillo. ¿Sabes lo malo? Que no tengo gadgets y eso. Si te pone todo. Ah, vale. Y me lo cambio. Me pongo algo así… Y nosotros, para cubrir nuestra retaguardia, a lo mejor un león y un spy o un fan. A ver, estoy pensando un momento. También podría ir Charly. Vale. Vale, a laña. Si hay otra Melody. Un momento, elijo yo rápido. Vamos, vamos. Tengo sesenta y pico mil. O una cosa así. Ah, está bien. No recuerdo. Una cosa así. En tres meses, cuidado. No, que lo voy a adelantar seguro. Es que no… Pero al 100%, eh. Dale tiempo. Vale. Hay que… Hay que matarla. Voy a echar esto para que nos cubra un poquito, que no se cargue la super… Y cuidar al león también. Es que el león es buena. Vale, la Melody está tocada. Sí, pero usó el gadget de atravesar y me mató. Ah, casi. Casi, casi lo hago. Cuidando poco, eh. Cuidado la Melody. Vale, ya. Vale, buena. Pero así la matáis. No, no, no. Ahora sale. Vale, vale. Vale, pero me la he puesto simplemente para parar su super. Tiene super Héctor. Con un super. Tira. A la izquierda. A la izquierda, cabrón. Qué volado, tú. Sí, hombre. Te lo compro, te lo compro. Sí, hombre. Leo Messi, tú. Para trickshot ya es bueno, más o menos. O sea, aguanta ahí un poquito. Qué locura, eh. Melody a la derecha. Pero ya es para pegar. Cuidado. Vale. Cuidado la Melody que viene por ahí. Voy a metir hipercarga solo para que... Fuera, 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 fuera. Reventar. Vale, nada, nada. Sin miedo. Tira, 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 tira. Vale, haga hasta ulti también encima. Sí, sí, sí. Yo tengo ulti ahora, eh. Por si matamos a uno y tal... Vale, mira, te la voy a centrar. ¡Uy, León! Cuidado, cuidado. Vale. Vale, si me la pasas, si me la pasas. Toma, toma. Te hago tu pase ya. Vamos, dale. No, te la levanto. No, tira, tira. Sorry, 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 sorry. ¿Qué viene? Nah, nah, pero hostia, si... Se me la hacía a tope de lejos. No pasa nada. A los pies, Soba, a los pies. Iba a tirarle super. Vale, no pasa nada. Uno, uno. Vamos. Entramos, eh. Entramos, chicos. Entramos, chicos. Vale. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gallete, entras! Eso es. Bien, menos mal. Let's go. ¡Bien! Bien. No me he sentido nada cómodo, eh. Con el call. Con lo he visto... Me han faltado cosas, eh. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que no sea call. Todo especial. Me cago. Una Jessie. Me puedo poner una Jessie. Vale, vale. Venga, sí, Jessie, va. Sí, voy a ir con Jessie. Jessie, Jessie, Jessie. Sí, me han dicho que cuando vaya al balón, que tire el escudo, ¿sabes? Vale, sí, esa es buena. Claro, cuando tú vayas a iniciar tu jugada de hacerse autopases, Tú te pones tu escudo y con eso entras. Muy bien. Venga, a ver qué tal está. Por lo menos ahora ya vamos bien. Vale, no tienen Melody. Tienen Fran, cuidado con Fran. Vale, nada, nada. No, Fran, en un principio… A ver si se va por dos lados es el único problema, pero… Algo que le carguemos la super, nos acercamos, algo raro… Mucho cuidado con Piper y ya está. El Fran, en un principio, es bastante liada por su parte. Se viene. Vale, buena. Cúbrete. Ve cargando, ve cargando. Dentro de la araña nos cubrimos un poquito. Rompemos esto rápido. Venga. Joder, la gorreta, tú. Pasa, pasa, pasa. Sí, ¿no? Uy, va. Sí, cabrón. Ya no. Vale. Cuidado, cuidado, Fai. Tiene que usar la ulti para ir a defender. Sí, que eso es. Vale. Tía, dale, ya por mi parte. Vale. Eh, Keroro, me hubiera gustado que hicieran la jugada, pero que ahí o usaban la super o seguramente se nos digan. Toma, Héctor, pasecito para ti y pase para Keroro. La mete, la mete, la mete. Con super, eh. Vale, bien. Vale, tío, bien. ¡Vamos! Vale. Cuidado, que la pilla. Vale, está tocada la boyfriend. Buena. ¿Matamos al otro? Sí, la torre nada. Se la para mi araña. Vale, bien. Bien, bien. 5-0, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 5 drops. Oye, me están tocando mejores cosas aquí, eh. Especial, otra vez. Horrible. Última... Última de balón. Vale, vamos, vamos. Chat. Se puede. Vale, Crow, por ahí... No llevan mal equipo. Si nos juntamos mucho y Penny nos da, las monedas que suelta nos revientan, ¿vale? Es cuestión de no ponerse uno delante del otro. ¡Ay! Falle el balcic. Vale, que no lo para arriba. Pero buena, buena. La tenéis, eh. Dispara un poquito y lo tiene, lo tiene. Fácil. Vale, está. Ok. Nada, no son... No son... Buenos jugadores. Pimba. No, no, no empiezo con el Pimba ahora. Vale, ha sacado torreta... Nada, no te va a durar dos segundos, lo ha puesto muy mal. Nada, son malos, eh. Además, muy malos. Pásame la, que lo carga ulti y ya te la paso. Yo estoy bien en su portería, chavales. Tengo ulti, tengo ulti. Vale. Eso es. Buena. Otra más. 6-0, vamos. Fácil. Bien, bien, bien. Para una que me dan. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tocaba ahora? No me acuerdo. ¿Atrapa? Sí. El mapa del largo alcance. Vale, aquí necesitamos a Meg. Vamos muy bien. Meg no creo que la tengamos, eh. O sea, yo no la tengo y creo... ¿No tiene nadie? Meg, no sé qué es eso. Meg es el robot gigante. La pista buena. Vale, vale, vale. Vale, nada, nada, nada. Tranqui. Uno de largo alcance. Tara, ¿te sirve? Uy, qué va. Nada, Tara en este mapa. Te revienta. Tienes afán y te pegas. Tengo a Brock. A ver si te puedo. Largo alcance creo que me voy a poner yo, eh. Que no tengo nada. Tengo a Brock. Tú ponte a Jesse y te pones en el medio. Me quedo con Jesse, vale, sí. Sí, con la hipercarga te pones en medio, pim, pam, pim, pam. Y no hay problema. Ocho bits, tengo ocho bits, tengo a Brock. Piper puede ser y yo voy un asesino. A ver si tengo yo a León. Si tengo yo a León, pues... Ay, pero si es que nos dice que no va a León. A ver, no la he jugado mucho yo, eh. Una Melody también está bien, eh. No, no, Melody no. El mapa abierto, pero Melody. Luego se te lía, luego se te lía. Un Brock, ¿sabes jugar mejor Brock que Piper? Sí, creo que sí, sí. Venga, te pones tú en el medio con Piper. No, la Jesse en medio, el Brock en un lado y yo con León. Voy a ver si tengo a León y voy por un lado también. Vale. ¿Confía o no se confía? Anda, pero si no se ha tocado. Ah, bueno. RT, cuidado, pero vamos. Yo derecha, quiero oro izquierda. Izquierda, vale. Sí, yo centro con Torreta. Vale, el Dina con un stun en medio que no sé dónde lo ha tirado. Ay, me comía una bomba que era totalmente innecesaria. Pero bueno, chill, chill, chill. Está ese pavo, pero ese voy yo en la misma. Vale, ay. La está liando el tío sin vida y la está liando. Se muere. Se llevan las gemas. Hay que ir al medio. Buah, me están reventando. Sí, mi gadget. ¿Por qué tengo tan poca vida? Tu gadget es de saltar. Ah, tampoco es que es de saltar. Es que el otro que hace. Es que necesitamos 100% un asesino, eh. Me lo voy a intentar poner yo ahora después. Se complica. Porque, sí, a ver a esto como le damos la vuelta sin asesino. Es que voy a intentar poner ulti, pero... Voy a intentar hacer... Es el mátalo, mátalo que va a hacerte un ataque de Jackie. Se ha quedado un toque ese. Tenía speed combo, tenía hipercarga, eh. Se me ha tirado. Vale, bien. Aguantamos centro. Sí, simplemente ahora que no cojan gemas y en cualquier descuido se las robamos, ¿vale? No son buenos. No son buenos, eh. Vale, ahí está, eh. Y este es el descuido, esa. ¿Lo matáis? Deberíamos. ¿Se suena? ¿Cómo esto ahí? ¿Vale? Da igual. Vámonos, vámonos. Le he puesto eso para ralentizar. Perfecto. Nada. Hemos empezado mal. Se me ha liado un poco con el Dina, pero en un principio no habría problema. Vamos a ponerle aquí un gallecito. Eh, vale. Perfecto. Vale, guay, guay, guay. Buena, buena. Dios mío, no sé ni cómo me voy a ganar ahora. No se ha ido. Al fin y al cabo descuido y es que te dan la vuelta entera. Pero, chat, que no puedo nunca con Bea, que aunque me la ponga no es el cual. Vale, yo voy a ponerme, aunque me gusta, tú no tendrás a Spy, ¿verdad, Héctor? Que va. Esa cuenta. Másimo tengo a MZ. Buah, es que he hecho buen trabajo. Me da miedo quitármelo, pero es que creo que un asesino nos va a ir bien. Sí, yo creo que te puede ser. Dicen que te quites el más uno porque realmente no lo has utilizado. Eso es cierto, ¿eh? Eso también es cierto. El más uno, vale. ¿El más uno qué es? En los refuerzos, en los bichos azules estos. Eh, pero si no lo tengo puesto. Es que se muguea. ¿Qué cojones? A mí también me parece que tengo otros. Ponte, escudo y vida. Eh, escudo y daño, perdón. Escudo y daño y fuerte. De momento, cero derrotas, eh. Locuras, eso. Para ser cuentas secundarias, la verdad, que podemos aplaudirlo. ¡Hola, hola! ¿Ese rango qué es? Uy, uy, uy. Ese rango legendario. Hostia. Yo tengo como maestro, eh. Ese lo regalaba. Mortis. ¿Lo mata? El ángelo me da miedo, pero no parece bueno, ¿cierto? No parece bueno, ¿no? Ah, ¿puedo darle una ya a alguien, porfa? Matar a ese, porfa. No, no muere, tío. Fucking... Vale. Vale, ir cogiendo gemas de chill. El Mortis es malo, creo. El Mortis... A ver, no son de gran cosa. Quero, tú tienes el gadget. Si te acercas a Mortis, tiras gadget, ¿vale? Vale, chicos, que recolecto un par de cosillas por aquí. Voy para allá. ¡Uepa! Bueno. ¡Hombre! ¡Pilla, pilla eso! ¡El panadero! ¡No! Bueno, pilla mi cosa. Tira, tira la torreta, tira la torreta, pero se me va a liar. Mmm, aguanto un poco. Hasta que venga aquel oro y tal. ¡Uah! ¡Ya! Bueno, al final soy yo. Las quedas tú. Las asesino con las estas, complicado. Vale, creo que voy a tirar de hipercarga y todo, ¿eh? Me vengo... Sí, tíratelo todo. Ostras, soy tonto. Sí, bueno, has hecho una cosa rara. Pero bueno, no pasa nada, ¡vamos! ¡Vamos! Me puse nervioso, chicos. Ahí, es que llevo las gemas yo, tío. Esta es brillada... Sí. Monumental, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Se controla, se controla. Espera, que me quito los nervios. Vamos a controlar. Si está la Lola, que no... ¿Gadget? No, mierda, casi. Lo he ido a usar. Tenéis que matarlo, al de atrás. Vale, ya llevan seis. Voy a tener que entrar, ¿eh? Sí. Necesito a los dos vivos. Espera, que me falta poco para la hipercarga. ¡Pero, nos trae una, este! Vale, perfecto. La tengo ya casi, ¿eh? La tengo hipercarga. Tiro hipercarga, tiro hipercarga. Me tiro rápido y venga, va. Vale, le he dado una al tío ese. Vale, va. Esto ha tocado, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! 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 Vete, vete pa' atrás, Héctor. ¡Hector, pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás! Vale, hemos cambiado las gemas. ¡No está mal! No está... Esto no está mal. Hemos cambiado las gemas. Yo voy a por esa. ¡Pillao, pillao, pillao! Déjame una, que no te hagas pa' atrás. No, no, pero si te matas ya no pasa nada, ¿sabes? Vale, ponte cerca, mira. Ahora, que no lo quede al mortis. Ahora, que, Roro, quédate por ahí pegándote así como distrayéndote. ¡Ey, qué vas a romper! Vale, perfecto. Cinco segundos no le da tiempo a remontar. Andamos un poquito a este tipo. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Qué susto me has dado! Oye, ¿por qué ha...? Porque han llegado a diez. Ellos también. Han llegado a ellos, vale, no me da cuenta. Entonces, no pueden morir ni tú ni yo, ¿eh? Que fuera, ¿eh? Buah, todo muerto para ahora. ¡No me digas, vale, no me digas, vale! Los dos os vais para arriba, a tope, a donde está la torreta y dependéis. Como si no hubiera un bancho, ¿eh? Es que… Buah. De nada, liada, tío. Ahora, controlado, controlado, está controlado todo. Está controlado. ¿Queda tiempo para empatar? Es para que veáis que si puede llegar a 20 gemas… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Hol de Dios! ¡Ay! Buena, buena, buena. Y me dan el estelar encima. Dice Rodri, Héctor… Estoy a punto de saltar. Y le dan el estelar a Héctor. ¡El estelarrrrrrrrrrrr! ¿Cuánto has pagado, tío? Yo no entendí la jugada de ir al medio del mapa, Héctor, con todas las gemas. Por eso le han dado el estelar. Tenía lógica, la lógica era que nos iban a empatar. Ah, vale, vale. Sí, sí. No, no, es verdad, pero claro, sí que es verdad que he contado un poquito mal. Es que, tío… Y no me quería meter al impulso y me he metido sin querer. Estamos jugando el modo de desafío championship o algo así, o no sé cómo se llama. Y estamos sufriendo el desafío championship. Digo… Disfrutando, disfrutando, disfrutando. ¿Son buenos estos? Estos llevan buen equipo, seguramente sepan jugar, ¿eh? Sí. Llevan León, es que llevan buen equipo. Llevan triple legendario, por cierto. Bueno, da igual que sale legendario o no, pero que sí van bien los tres, ¿eh? Le estoy reventando yo, ¿eh? Sí. Sí. Que te meto un zapatillazo en la cara. Está estorado el crowbar. Bueno. Luego con el veneno, cuidado. Leo, se ha hecho invisible. Se ha hecho invisible un poquito para atrás, chicos. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Acércate a mí, Héctor. Acércate a mí, Héctor. Ese. Va. Perfecto. Estoy pegado, pero vamos. Sí. Vale. Vale. Tira super. Uy. Bueno, esta jugada, la verdad, que bueno, bueno. Cuidado, cuidado. Un poco rara, sí. Bueno, sí he tocado, ¿eh? Bueno por veneno, tío. What the fuck? Sí. Vale. Tengo torreta. Vale. Tengo que lanzar ahora, que estáis todos muertos. Sí, espérate. Sabes moverse, ¿eh? No estamos manteniendo las líneas y se nos está liando un poco. No, no, la verdad que no. ¡Muero! ¡Oh! No. No te ha pegado el crow. El crow está muy tocado. Vale, perfecto. Le he dado otra a otra. Vale, otra más. Estoy revientando de ahí arriba. Vale, vale. No, no. Se ha puesto misiles. Se ha puesto misiles. Vale. Reta perfecta. Bien. Bueno, ganamos, ganamos. Otro muerto. Otro muerto. ¿Quién no lleva gemas? Ceroro, tírate para delante. Sí, sí, sí. Quédate por ahí. Me curo y estoy. No, no. ¡Ettor, Ettor! ¡Ettor te mato, eh! Muy tocado este. Sí, este no hace nada. Un grupo coge las gemas. Muy buena torreta. Vale, bien. Vale, bien. Está ya mejor. ¡Vamos! El corazón se le ha acelerado a suba, eh. ¡9-0! Otra vez estelar, chaval. Ettor tiene que hacer una a la suya mínimo. Bueno, está bien, está bien. Vale. Ahora atraco, ahora. Atraco. Aquí necesitamos Colette 100%. Y el Trenes, si no lo sabemos usar… A ver, voy a empezar por… ¿Aquí Edgar va bien o no? Uf… O el Dinamite puede ir bien, ¿no? No, es que te van a salir con cosas como Colette… No sé. A ver, ¿qué les sugerimos? Chat, que va bien. A ver, recomiendan. Pon tu brawler y entre el chat y yo intentamos sacar un brawler bueno. Edgar va bien siempre. Me dicen Colt, mucha gente. Colt, le sacamos un Colt. Sí, 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 no, no es mala, eh. ¿Tienes a Ibi también? Claro, pero la movida es que… No, Ibi no la tienes. Yo no tengo casi nada, eh. Ah, vale, tú tienes que llevar a Colt. Colt es muy buena opción para mí. Vale, Colt. ¿Y qué me pongo? Me puedo poner una Jessy también, eh. Me puedo quedar con Jessy. Ah, mira, Jessy, Colt. Es que necesitamos a Colette o a Chuck. Yo tengo a Chuck, pero no tengo a Colette. ¿Quién es Colette? Colette es una emo rara de pelo blanco. Funam, a ver, ¿dónde está? Esta es Colette, la que me acabo de poner. No, no la tengo. Me pongo a Jessy. Me dicen que Melody es buena. Pero no, Melody hace poco daño, ¿no? Vamos a ver. Pero en este mapa complicado, eh. Melody es buena para X cosas. Llegas a caja y con las melodías revientas mucho. Pero el problema es llegar a caja aquí. A ver, me pongo a Jessy. Y no puedes pasar por… Es que… Venga, ponte a Jessy, va. Y claro, el problema está en mí. Yo tengo a Colette y a Chuck. ¿Cómo se usa? Dos opciones muy buenas. ¿Cómo se usa a Jessy? Vale, mejor me pongo a Jessy, ¿vale? Sí, si te pones… Sí, yo Colette es mejor que Jessy, la verdad. Creo que Colette hace daño más directo y más rápido. El Chuck tiene que empezar que si pongo, que si pongo, que si no pongo. Vale, me están pidiendo encarecidamente a mí el Chuck. Yo creo que Colette empieza a hacer más daño más rápido. Pero bueno, venga, va. Vamos a darle. A mí me gusta mucho Colette y este tipo de mapas. Entonces, está bien. Pero bueno, la gente ha insistido muchísimo en el trenes. Sacamos trenes. Tengo miedo, vamos a ver. Esto es difícil, ¿eh? Yo creo que ahora se va a empezar a dificultar. Mira, un Spike, otro Chuck. Ya sacamos gente mítica. Pero ¿qué era ese rango, tío? Ese es mítico. No es gran cosa. Luego viene legendario, maestro. Vale, este ya ha sacado. Está aquí. Buah, sí. Pero está reventado ese de la derecha. Sí, dale, dale. ¿Puerto uno? Buena, buena. Este está tocado, este. No, son malísimos. Vale. Nada, la ha puesto bien. El Chuuk ahora va a venir para arriba. ¿La ha puesto muy lejos? ¡La ha puesto muy lejos! ¡No se conecta! Vale, no pasa nada. ¿Puerto? Sí, hostia. Estuvo, revienta. Hace mucho tiempo que no cojo al Shaq ese, tío. Aproxima pruebas Colette, a ver qué tal. Bro, ¿cómo se esquiva las balas del cactus, tío? Cuidao, cuidao abajo. Las balas, eso. ¿Tú la has puesto ya, Soba? No, me ha quedado una. Vale. Vamos a poner enseguida. ¿Pero dónde va el tío este con el tren, Chuuk? Sí, sí. Eso es así. Intenta no ponerte en los raíles del Chuuk. Vale, ya las tengo. Pero es muy tarde, tío. Se me ha hecho muy tarde. Por eso he dicho que a mí me gusta mucho más Colette. Sí. A veces también hay que dejarse llevar por lo que uno juega. Vale, vale. Pero ojo, eh. Venga, va. Llegamos. ¿La hipercarga envía qué, eh? La hipercarga tuya. Es muy buena. Más grosor en las balas y tal. Creo que algo por el estilo. Enfócalo. Es la ulti, pero el doble de fuerte. Incluso el doble de balas. Vale. Ahora la podemos remontar, eh. Vale, vale. Se está yendo bien, eh. Voy otra vez. Vale, estoy pegando. Está en base, está en base. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Sí? Sí. El chub lo único que va a venir ahora con la ulti y tal, pero… Ya va, ya va, ya va, ya va, eh. Mierda. Va, va. Yo estoy aquí pegando. Voy yo, voy yo. Viene otra vez. Cuidado. Lo mato, lo mato. Buenas. Bien. No uso hipercarga, la verdad. ¿La hipercarga la uso antes de la ulti? Siempre, siempre. Todas las hipercargas antes de usar una. Vale, ok. Es que chas, no he usado una hipercarga nunca en mi vida. O sea, no entenderlo. Tengo miedo. Es verdad. Si estamos bien, o sea… La gente es muy dura, la gente te llama malo, pero… ¿Qué, bro? Porque llevan 50 años jugando, tú llevas dos días, ¿sabes? ¿Sabes lo que tienes que decir? Entonces… Y bueno, que es muy fácil hablar. Aquí estamos jugando, estamos en la fase 4, tal, ya empieza a salir gente… Está bien, tío, llevas dos días jugando. Ahora sí sale la gente real. La primera vez yo también tenía miedo. Se entiende. Hombre, es que es normal, hombre, es que es normal. Mira, esta sale el pelo blanco. Sí. Sí, esta lleva con led, esta cuidadito. La emo. La emo de pelo blanco. A ver, no he dicho nada malo, ¿no, chat? Es una emo de pelo blanco. Vale, lo bueno es que no hay chuk, por lo menos. A mí me gusta muchísimo, eh. O sea… El brawler. Ahí tengo… Hay que bajar para el izquierdo. Sí, esta se nos ha colgado mucho. Mi gadget no me acuerdo qué era, tío. Tu gadget recargas el pasito. Ah, vale. Cuidado, cuidado la… Va para base, eh. Guau. No, no, no. Está detrás vuestras. Vale. Nada, chavales. Lo tenemos. Hay que defenderte lo que podamos, Keroro. Ya el trabajo lo hace… Sí, lo hace Soba. Sí. Soba llega muy fácil a la caja. Ok. Voy, 3, 2, 1, voy. Y quita como… O sea, creo que son 3.500, ¿sabes? Cada golpe. Ay, me ha dado sus con su ulti. Guau, guau, guau. Está hipercargada. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso hay que matarlo, eh. Eso es. Cuando hipercarga… Cuando hipercarga ese bicho… Es dios, eh. Tú que perdemos. Me voy a poner aquí hipercarga, eh. Nada, tienes miedo, eh. Le he curado. Vale, me atropello por ahí. Voy de nuevo, eh. ¿Os queréis? Dale, dale. Ahora vengo. Ya me están esperando incluso los marranos. Voy. Me mataron. Vale, 29, 24. Hoy. Que no cargue hipercarga la… Ostras, he dado. Sí, eso es muy importante. Esto hay que matarlo ya. Ya, 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 ya. Oh. Guau. 16, 19. Vale… Va a montar. Guau, viene con ulti, con… No, se nos fuera, eh. No, no destruye. Sí, eh. No destruye. Adiós. Bueno, ha fallado bastante ulti, pero no igualmente. No, no destruye. Soy muy malo, no me… Se me da bien col… No es usarlo, tío. Cámbiame si quieres, queroro. Es que… Pero es que tampoco es usar esa. Ese rollo. Ya. Es más fácil Jessie que Col, yo creo. Eh… A ver, nos queda uno por ganar aquí en este modo. Ah, no, nos quedan dos. Claro, aquí quedan dos. Es que en un modo que se te dé mal, se te pueden ir todas las victorias, eh. Sí. Dicen, Colet, fuera Chuck. Es que Colet, si te pilla hipercarga, es que a mí me gusta mucho. Ponle Colet, ponle Colet. Si te gusta más y tal también… Y que Chuck es más lento. Rompe muros, queroro. Sí, bueno. Ya que es más complicado. O sea, lo pones bien al principio o ya se te fastidia la partida entera, ¿sabes? No. Y que es más fácil de detener. Y si una Colet te llega y no estás defendiendo correctamente… ¿Me cambias, queroro? ¿Te pones tú a Jessy? No, no, así, así. Vale. Un momento. Vale. Me cambio, chavales, un momento. Vale, vamos a probar con la demo. Los refuerzos yo no sé cuándo están bien o cuándo están mal ya, eh. Es que ahora mismo estarán bugueados, chavales. Esto era ulti contra la gente, ¿no? No me la guardo para la caja ni nada. Sí, a ver, si lo ves muy claro, pues sigue a la caja. Pero lo ideal sería que nosotros defendiésemos y que Colet… O sea, Soba vaya cargando la ulti con hipercarga, ¿sabes? Hipercarga, sí. Es que quita como un 40%. No, mira… Vale, vale. Vale, vale, vale. Me parece en bug. Ya está, ya está. Vamos a la caja directamente, sí. Sí, sí, sí. Pero, Pac, ¿pero qué? Porque son tan… Han dicho que están sufriendo y en stream. Nada, esta gente… Cuidado, cuidado. Pues se los lía, eh. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh… ¿Hola? Ahora perdemos. Es verdad que Colet es un brawler complicadete, así como para empezar. Da ráfagas, historias… La torreta de esta. La mata… Echa la tuya, echa la tuya, echa la tuya. ¿Vale? Vale. Están dos casi muertos. Nooo te creo, tío. Me has dejado un huevo perfecto para los básicos. Vale. ¿Me va a saltar el crow? A mí no, a la torre. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Vale, matamos. Y le damos. Vale, vamos. Sí señor, sí señor. Salen, salen, salen. Ahora sí se va a lanzar, yo creo. Vale, me cargó la super. Buena torre, buena torre, buena torre. Ya está, ya está, ya está. Vale, esta torre hay que romperla. Defender lo que podáis. He defendido la torre muy rápido. Esa es una torre hypercargada. Y aquí hay que entrarle uno por detrás y otro por detrás. Si no, se nos queda ahí. Vale, vale, vale. Voy. Esa. Vale, perfecto, gracias. Ah, para arriba. ¿Cómo vas con la hiper, Soba? Jodido. ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí está, querido. Salió la bestia. Mete torre. Está tocado el de aquí. Muerto. Vale, está ahí. Entra un poquito. 1%, pégale ahí una bolita. Ya está, tío. Me mata. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Bueno, bien, bien. Buena, buena, buena. Buena. Bien, bien. Esta creo que la ha jugado mejor. O sea, no la ha jugado bien, pero mejor. Sí. A ver, atraco es que es complicado. No, yo creo que call también es complicado, eh. La palita y tal. Sí. Vale, última y luego nos vamos a noqueo. Lo que pasa con el call es que no se utiliza… O sea, rollo, no me acuerdo de utilizar nunca los gadgets porque es cuando… O sea, los gadgets me dan como más bala. No tengo que utilizarlo. Cuando me quedo sin bala le doy a eso, ¿no? Sí, eso es. De la recarga… Hay que suspensar mucho eso, ¿sabes? Hasta que lo automatices… Eso es complicado. A mí eso… O sea, yo utilizo el otro gadget porque ese me cuesta mucho. Se me olvida también. Que aparte, como no juego rollo mucho con… Vale. ¿Qué es esa bandera? ¿Qué es eso? Esto es lo de chus. Vale. Entonces, hay que ir más rápido que ellos. O sea, hay que estar entrando casi ya a tu torre. Vale. Y pues ya estamos. ¡Esa es! ¡Qué bueno, joder! Vale. Sí, hay que entrar. Porque él, en cuanto empiece a jugar su juego, pues ya se nos flía, ¿eh? Buenísimas, chavales. ¡Ay! Me he tocado, ¿eh? Bueno. Todo lo que pueda hacer la torre. Aquí va un poquito. Este ya va a empezar a lanzarse. Ese simplemente que no nos dé, ¿vale? Y… Sí, ya está. Bueno, me sigo a mí que tengo hipercarga ya casi. Sin toque. Ay, mi sombra. Me cortaron la super. No llevo la esta. Vale. Entiendo que Chuk intentará hacer lo suyo… Tú, se apagase, se apagase. Sí, no. No se ha metido torreta hipercargada, ¿eh? Vale. Vale. A ver si puedo codar yo la esta. ¡Ah, estoy solo! Vale, buena, buena, buena. Vale, hay que matar, hay que matar. Buena, Héctor. Vale. Va a venir un tío que se atropelle ahora, ¿eh? ¡Quítate, Héctor! ¡No, tío! ¡Ah, que viene otra vez! ¡Ostras! Es que ese es… Voy a tirar torreta allí. Vale, vale. Voy a poder defender ahí. Meter ahí con un tito y… Buena, va a dar la torre y va arriba. Esa es la nuestra, ¿eh? Arriba ahí. La nuestra. No paséis por en medio que carguéis super. A la gente. Vale. Vale, se la mata la torre. Yo meto esto. Yo también meto esto. ¿Esa es? Esta es la nuestra, chicos. Reventa, reventa. Todo lo que puedas. Simplemente a darle al botón. Dale al botón. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, hostia. Muy bien. ¡Ay, Dios! Sufrí en esta, ¿eh? Bien, bien, bien. Patraco es el que menos me gustaba, macho. Nos faltan tres victorias solo y nos faltan… O sea, y podemos perder tres partidas, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Se puede. Son las tres victorias ya clasificados. Vamos, vamos. De aquí al mundial, creo. De aquí. De aquí. Vale, noqueo. Este mapa… Vale. Aquí no tengo nada. Tengo un Dynamite. Hombre, aquí en largo a lo mejor no… O sea, Dynamite puede venir bien, ¿no? Aquí. Sí. Pero bueno, pido tú, Héctor, si lo tienes. A ver, tengo otra. Creo que hay una versión mejor de Dynamite que se llama Larry y Lauri. Claro, y se nos puede liar. La gente va a llevar este beat. Entonces… La gente… No me acuerdo qué llevaron. Yo creo que la peña va a usar Larry y Lauri. Espérate. Ese mismo mapa de noqueo, sí. Hay muchos tic, pero tic no sé ni qué es, que es tic. Claro, chicos. Tienes que pensar en los brawlers que tiene cada uno. Sí, lo tengo, pero no juego nunca con este. Ah, bueno. Es fácil de usar, ¿eh? Simplemente… Sí, molesta mucho, ¿sabes? Si quieres darle a practicar y ves cómo funciona el básico. Pero es simplemente como lanzar hacia adelante y apuntar más o menos. Caen tres cositas en el suelo y ahí, pues… A ver. Es lo que explota. Ah, es como… Es parecido al Dynamite, ¿no? La forma de jugarlo, más o menos. En plan… Mmm… Sí, más o menos. Sí, lo que pasa es que… Como que… Tarda un poquito. Toneas más. Toneas más porque como hay que más zonas… ¿Y la ulti qué es? Un cabezazo. Eso se lanza lejos y va a por él. Va teledirigido. Vale, me puedo poner esto. Hostia, pero tiene muy poca vida, ¿no? Dos mil de vida solo. Claro. Claro, te tienes que poner el escudo… A ver, dos mil de vida ahora que estás a nivel uno. Claro. Claro. Luego lo tienes más seado. Igual. Vale. O sea, este no es… Yo creo que se me dará más o menos bien. Es más o menos parecido al Dynamite. No sé. Yo, sinceramente… Mejora lo bueno, pero se me pone a nivel máximo ahora jugando, ¿no? O me quedo Dina… Sí, sí, se me pone a nivel máximo. El problema es el resto. Podemos poner un Spike. Yo lo tengo. Y… ¿Qué podemos poner? Héctor, ¿qué puedes llevar? ¿Qué tienes? Me pongo a Cold. Cold es que puede romper y todo. Yo creo que sí. Sí. ¿Sabes lo que me da miedo? Me da miedo que se pongan un Mico. Ya, nos puede reventar. Vale. ¿Escudo o seis minas en el tic? Tengo yo a Mico. Eh… Creo que es mejor el escudo. El escudo. Cuando te van a atacar, te lo echas y eso como que lo empuja un poquito, ¿sabes? Como que lo deja difícil. Los muros sí se rompen, ¿eh? Ah, no. O sí. Hay unos que sí y otros que no. Unos que sí. A ver. Ah, yo tengo a Mico. Yo tengo a Mico. Lo que pasa es que no es un Brawler que yo use mucho. ¿Y la habilidad Estelar cuál? En la de… Ah, mira. Esto es muy sencillo. Esto tiene un truquito que es… Te tienes que poner el gadget de salud. Y creo que la Star Power es también de salud. Y entonces lo que hace es que recupera la vida extremadamente rápido. A ver si me acuerdo… A ver, ¿lo tienes abierto? Cuando Tim no recibe daño ni ataca, su salud es ese. El de salud más el refuerzo de salud también. Me estás diciendo 50-50, ¿eh? La habilidad Estelar, no sé qué ponerme. O sea, hay 50% del chat diciéndome una y… Ponte ese sí lo que dice Soba. La gente mientras está escuchando lo que yo digo sabe que es cierto. ¿Cuál has dicho que estaba viendo el chat? Es que no estoy leyendo. Cuando Tim no recibe daño ni ataca, su salud se regenera dos segundos más rápido. ¿Y la otra cuál es? La otra es el tiempo de recarga de Tim, que es un 9% más rápido. No, la es salud… Es salud y salud. Vale, salud, ok. Es salud y gear de salud. Hazme caso que la gente… ¿Y el gear qué es? ¿El refuerzo? El refuerzo, sí. Yo no soy bueno, soy solo creador de contenido. No me he conseguido lo bueno, pero saberse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo la teoría me la sé. Ya me voy con Colt. Vale. Tú con Colt. Un poco, eh. Pero bueno, vamos a ver. Mico grita… Todo el chat me dice… O sea, todo el chat dice escudos. Te están diciendo, sí. Es el de cura… Háblate el refuerzo mítico, el rosa ese, que lo cambias. Escúchame, déjalo así. El de cura no te lo vayas a quitar, eh. Las dos cosas de cura son 100%, eh. Vale, las dos cosas de cura y el refuerzo ese de mítico… Si quieres que el chat se relaje, le mando un WhatsApp a Trevo, a ver si me contesta y lo dice. Porque… No, ya está bien así. Lo dejo así. Sí, está así. ¿Y hipercarga qué es? No tienes hipercarga con… Sí, hombre. Algunos que tiene y otros que no. Hostia. Vale, la viper te puede reventar muy fácil, eh. De un disparo me mata, ya ves. Vale, otro mítico. Madre mía. Vamos otra vez. Esto va a ser una película, eh. Esto va a ser un película. Por cierto, ¿dónde ha salido tanta gente en el chat? Que yo al principio no he visto tanta, eh. Sí, sí. ¡Eh, eh! ¡Han saltado! ¡Eh! Pero, brother… ¡Hala, tío! De chill, de chill, que me los cargo a todos. Yo no puedo hacer nada. Vale, vale. Aguanta, Aguanta, Héctor. No vayas a por él. Aguanta, aguanta, que entre tú y yo lo matamos. Claro, claro. Entre los dos lo matáis. Vale. Pero el mono ese es el Edgar, pero en forma de mono, tío. ¿Qué? El suba, mono. Yo, brother, favorito, chicos. Edgar, mono. Cuidado, chavales. Cuidado, cuidado. Me viene. Pero he muerto, tío. Es que no sé ni de dónde me matan, tío. Es que me mata un personaje que no sé qué es, tío. Paso, va. Tres pa' tres. ¡Ah! ¡Yo puedo! Ulti, ulti. Pa' arriba. Ah, el Johnny ese está fuera. El momento me piro. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Esa está rompiendo más baba luego. Porque sabe que van a ganar. Ay, me mató. Gadget rarillo, ¿no? Vale. Dicen, y gasta ulti, chavales. Dejadme disfrutar. Había que intentarlo, hombre. Había que intentarlo. Pero, ¿qué habilidades? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah, Dios! Nada, 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 nada. Eh, bro. Me rayo. Te hemos perdido. 100%, eh. Vamoso, va. Sí, hombre. Se lo hace. Se la pela. La sniper ahora. No. Ah, ya está, ya está. Ah… No, no puedo. No, no puedo. Coña, pique fuera, eh. Eh, bro, me voy a poner un personal que se va a usar, tío. Venga, sí, sí. Vale, eh… Entiendo. Eh, me llevo al estelar aún perdiendo y la gente en el chat… Ha usado super. Eh… Me voy a poner… A… Eh… Yo voy con Frank. Que no tenga sentido. Me voy a poner a este. Vale, a ver, que no puedo poner. Sí, vale. Oye, el mico ese me flipa, es una locura. Está chulón. Sí, guay. Está muy bien. Mejor Edgar. Es que, a ver, teniendo el mono, yo creo que ya es suficiente. Hay un Edgar en otro equipo, sí, hombre. Pues sí. Mira, pues justo para el gadget. Ah, pero estos son malos, eh. Estos nos han puesto… Brawl Stars está viendo el directo. Jajaja. Lola Stars también… Sí, porfa. Esa es. Bueno. Qué bien. Cuidado con Edgar. Cuando te salta, tira gadget. Sí. O sea, bueno. A ver, ¿qué tal Dina con el gadget? Bueno, bueno. Le he dado una a ese. Uy. Le he dado, no. El Dina va a tirar el gadget algún día. Ah. Cuidado. Cuidado, chavales. Cuidado. Ay, me pilla el Edgar. Pensaba que no tenía rango, eh. Se me acercan mucho. Adiós. He matado uno. Está bien. De una. Te tienes que tener… Estás lejos del… Eh, le he dado al Edgar. No. Uy, casi. Vale, esquivamos. Esquivo, esquivo. Creo que le he dado al Edgar, creo. Sí. No, me mata. Salta, salta. ¿Cómo que salte? Con la ulti salta. Ok. Claro, es que el problema es que… A ver, es normal. A ver, es que no sabes… Es que hay cosas que no sabes. Es que es normal. No pasa nada, no pasa nada. Claro, si salta hubiera roto el muro… Es más, rompe ese muro. Este, este de aquí. Voy. Ya te lo has roto. Ya te lo has roto. A ver. Me enojas poder golpear el muro. Vamos a calcular un poco porque el Edgar tiene hipercarga incluso. Os va a partir a los dos. Sí. Le falta poco para venir el Edgar, eh. Sí. Vale. Estamos dando supers. Vale. Cuando vengas, le tiras la ulti. Que duro. Vale. O sea, aunque vueles para arriba, no. Ok. Vale. Madre mía, que mierda, tío. Bueno. No, se nos está liando, tío. Ah. Que moabra… Vale, bien. Bueno, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Yo no lo veo mal, eh. Voy a quitarme el mono, eh. Es imposible, tío. Te están aguantando para la… Sí. Sí, de tal. Tú guárdate la super y luego la tiras. Cuando te salte… Es que va a ser… Vale, buena. ¡Duo! Salta, tira. Salta, salta. ¿Vale? ¡Buena, cabrón! ¡Qué dolor, hostia! ¡Dios! Tenemos que ganar la negociación. ¡Dios! ¡Qué ganar esto! Buena, cabrón, hostia. Buena. Creo que te he insultado, incluso, del placer del quemadón. Creo que le he dado, eh, a ese. Está colocado él, bro. Ah, vale. Vale. Le da una al dinamite. Tengo que irme a la izquierda, yo, eh. Sí. A la derecha, perdón. Tengo que ir a por el dinamite, yo. Al toca este. No se rompa ahí. Vale. Cuidado el Edgar. Ha tocado el Edgar, eh. Buena. Vamos. ¡No, tío! Vale, Héctor. En serio, soy malísimo. Vale, Héctor. Tira atrás, Héctor. Tira atrás, tira atrás. Aguanta, aguanta. Aguanta. Claro, no, tengo miedo. Aguanta, aguanta. Lo bueno es que tenemos el mapa abierto. Sí, vete a la izquierda, donde el call, para que no tengan muro. ¿Mi gadget que era? ¿Mi gadget? No, solo para que se te gira encima. Ah, vale. ¿Buena? Le da a los dos, eh. Dale, 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 dale. Curaros, curaros. Vete por un lado, vete por un lado. Vete por un poquito. Cúrate un poquito, cúrate un poquito. ¿Le da buena? Qué bueno. Salta. Si no, te vas a morir. No, tío. No sabía que me mataba, tío. Pensaba que no me mataba. Ay, Dios. Buah, qué pena. Hombre, claro… A ver… Uf, solo podemos perder una mano. Ya. Y nos faltan dos. No, nos faltan tres. Nos faltan tres. Nos faltan tres. Yo sabía que se nos liaba al final, pero… No sabía que iba a ser de esta manera. Me voy a poner a Dynamike. Hay que hacer cambios. Me voy a poner a Dynamike. ¿Dina? Sí. ¿Y yo qué me pongo? ¿Edgar? Es que Edgar me parece tan absurdo. ¿Quieres Piper y yo Edgar? O sea, yo Edgar, en plan, lo tengo… O sea, es con el que más he jugado, creo. O sea, no sé. Dale con Edgar. Dale con Edgar, va. Dale, dale, venga, va. Dale con Edgar. Yo me pongo la Paita. Y me pongo el de la… El del escudo, ¿no? O no, el de la ulti que se recarga más rápido. Eh… Yo creo que mejor escudo para cuando tengas la ulti, tiras también el gadget con el escudo. Se viene la palmada histórica en el último modo. Bueno, pase lo que pase, se ha jugado bien. Bueno, tienes nuestra skin de Edgar, o sea que… Vale, pues… Sobre el spine no te tires, ¿vale? Sobre el spine no te tires. Vale, vale, ok. Sobre el otro combo… El de la izquierda de todo… Y… Vale. Y… Y Broxy tiene según qué gadget lleve. Uy, casi me caigo. Tiene el de romper, así te puedes tirar. Hostia, qué moro, tú. Ah, pues sí. Se han juntado todos en el centro. Ok. Ya, pero, pero, pero… ¿Cuánta distancia tiene eso? Qué barbaridad. Madre mía. Eh… Déjame izquierdo, déjame izquierdo. Vale, a ver. Se gana, se gana. Dina, a la derecha que no te pueden romper, hombre. Ay… Tengo miedo. Me parece una locura los ataques de estos. No entiendo nada. O sea, no sé cómo esquivar nada, tío. Es que esa es la cosa. Llega poco tiempo, pero bueno. Está guay, tío. Está haciéndolo muy bien. Uno tiene curvatura, el otro te golpea en cuatro direcciones… Tírale a él. ¿Vale? Ay, qué pena. Joder, mi. Vale, dos contra dos. Venga, va. Es que esos ataques que llevan los dos, tío, es una locura, tío. Sí, son bastante buenos. O sea, para ir pegando y quitando poco a poco daño, sí. Tengo que curarme. Estamos jodidos. Perdón. ¿Buena esa? Te metió el spike. No, es que no lo puedo dar y estoy muy jodido de vida, tío. ¡Ay, se muera Héctor! No puedo, no puedo. Ay, pues aquí se acaba, tío. Dios mío. Oh… Bueno, a ver, yo voy a decir, tanto por el chat y por todo, que nos llevan dos días. Hemos jugado con dos cuentas secundarias. Héctor no tiene casi Brawler. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Está bien, hemos llegado a la última fase. No está bien, hemos ganado, tío. Bueno, tampoco te estijas, hombre. Ya para el siguiente, que es la siguiente… Voy a tener pesadilla esta noche. Mmm. Hehehehehe. Música